Ok, ya tengo instalado Locos Linux en mi poderosísimo Pentium 4 y ya también está debidamente actualizado e incluso le instalé el kernel 5.10, que es el mismo kernel que utiliza Linux Debian y Linux Devon. Entonces voy a correr una prueba de desempeño similar a la que he hecho con Debian y Devon. Ok, entonces vamos a prender el portátil. Ok, nos tiene que aparecer aquí el group de Locos. Perfecto, este es entonces el menú group de Locos Linux. Está en la primera línea, Locos Linux, y luego sigue Debian y Devon. Entonces voy a empezar la prueba de Locos Linux. A partir de ahora, y pondré un cronómetro a partir de ahora, 3, 2, 1 y Enter. Aquí está entonces arrancando Locos Linux, que viene con el entorno de escritorio LXDE. Lo configuré cuando lo instalé para que arrancara directamente, para que no apareciera el Display Manager. Así que va a arrancar o vamos a empezar directamente en el entorno de escritorio, que sería LXDE. Perfecto, aquí está entonces Locos Linux. Ok, aquí está entonces Locos Linux. Ok, aquí está entonces Locos Linux. Y ya aparecieron los íconos en el escritorio. Voy a dar Super y la letra T para que abra el emulador de terminal. Y aquí le voy a dar un NeoFetch. Ok, entonces tengo Locos Linux 22 i686 en el portátil Pavilion ZB5000 con un kernel 5.10.161. Dice que el uptime es de 1 minuto. Tenemos 1.600 paquetes de PKG, el display, el entorno de escritorio es LXDE y el Windows Manager es Openbox. Y arrancamos con 112 megas de RAM. Doy el comando free-h. Con free-h dice 105 megas. Luego doy df-h. Y esta instalación está ocupando 5.1 gigas de espacio en disco. Y aquí voy a dar un H-top. Ok, el H-top dice que tenemos 52 tareas. La CPU no se alcanza a apreciar, pero ahí dice 1.3%. La memoria en 110 megas. Perfecto, entonces así como está, vamos a empezar abriendo Firefox. Aquí tenemos un enlace directo a Firefox. Y lo abro en 3, 2, 1. Ok. Ahí ya debería empezar a cargar Firefox. La primera línea dice que ya está cargando Firefox. La primera línea del H-top. De nuevo, al igual que lo hice con Debian y con Debuan, es la primera vez que arrancó Firefox. Así que aquí nos debe aparecer, debería aparecer la pantalla o la ventana de bienvenida de Firefox. Vamos a saltarnos esta configuración. Y empezamos a navegar. Entendido, perfecto. Voy a dejar una sola página y voy a abrir entonces YouTube. Vamos a enfocar. Vamos a enfocar. ¡Gracias! ¡Gracias! Iba a decir con calma como escucho perfecto aquí entonces aquí en buscar voy a dar y buscar blender movie la prueba de los hostes estil blender movie tier soft steel ok y aquí le damos clic ahí tengo audio ahí se congela ratos la serie de volumen Ok, ahí ya está la prueba entonces De Firefox con YouTube Y el video de Blender Movie Tears of Steel Entonces, lo que sigue Voy a detener entonces aquí El video Cerramos Y voy a abrir entonces Writer de LibreOffice Estoy siguiendo los mismos pasos Que he hecho con Debian Y con DevOne Entonces voy a abrir Writer A partir de ahora, clic LibreOffice Aquí dice que la CPU está en el 28.3% La RAM en 137 MB Alcancé a leer casi 4 MB de swap Damos aquí Ok Dice que tenemos la versión 7.4 de LibreOffice Cerramos esto Aquí en acerca de LibreOffice lo mostramos Tenemos de nuevo LibreOffice versión 7.4.4.2 Y aquí le voy a dar el tamaño de la letra 48 Y aquí tenemos entonces LibreOffice con Locos Linux 32 bits En un Pentium 4 Aquí entonces le daba Guardar Guardémoslo en documentos En test Y aquí lo hago entonces Tomaba un pantallazo Vamos a ver si lo toma Imprimir Vamos a Toda la pantalla Perfecto Capturar Y luego le decimos Que Aquí aparece Guardar Las únicas opciones Ok Démosle guardar Quiero ver Vamos a abrir el En imágenes La captura de pantalla Que acabamos de tomar Y la voy a abrir Con GIMP Así que ya se está abriendo GIMP GIMP 2.10 El editor de imágenes Clásico De GNU Ok Aquí tenemos el Pantallazo Entonces Voy a dar una vista Al 50% Y aquí voy a Escribir de nuevo Las letras GIMP GIMP Creo que está en negro A Los 300 Centrado En negrilla Perfecto Así responde Entonces Si le damos Guardar GIMP Guardar Y le damos Exportar Tipo PNG Y le damos Exportar Reemplazar El original Ok Ya tenemos Entonces Las dos pruebas De LibreOffice Y GIMP Seguí entonces Abrir Synaptic Vamos a buscar Synaptic Gestor de paquetes Tiene que estar Por aquí Gestor de paquetes El segundo Gestor de paquetes Synaptic Aquí ingresamos La contraseña De nuevo Es la primera vez Que abro Synaptic Se están Actualizando Aquí Aquí entonces Le daría Un recargar Para que se Actualicen Los paquetes Disponibles Que sería Como el Sudo APT Update Y vamos A buscar Entonces Terminator Que es Otro emulador De terminar Terminator Aquí tenemos Terminator Vamos a darle Doble clic Para instalarlo Y le damos Marcar Y aplicar Entonces Estoy instalando El emulador De terminal Terminator Utilizando Synaptic Que es El gestor De paquetes De Linux Debian Y estoy siguiendo Los mismos pasos Que hice En las pruebas De desempeño De Linux Debian Y Linux Debian Que instalen Este mismo Protátil Así que Las pueden ver Y las pueden comparar Comparar los tiempos Ok Instalado Terminator Le doy cerrar Y cuando aparezca Nuevamente El puntero Cerraría Synaptic Ok Cerramos Entonces Synaptic Y aquí Voy a abrir Terminator Vamos a buscarlo Estaría En Terminator Aquí en Preferencias El último De la línea Abriendo Terminator Ok Y aquí Entonces Le voy a dar Neo Fetch De nuevo Free menos H Y en este momento Entonces Con Terminator Y con Free menos H Dice que se están Utilizando 257 megas De RAM Y la swap Está en 7 megas Ok Y con esto Entonces Completaríamos Todos los pasos Voy a cerrar aquí Cierro GIMP Cierro Este Y debo Cerrar también Libre Office Cerramos Libre Office Cerrado Libre Office Y el Donde tenía Corriendo H Top Aquí tengo El resumen De H Top La CPU Está ahorita En 2% La RAM En 125 megas La swap En 7 megas Y voy a salir Quit Damos aquí Un exit Ok Y voy a apagar Entonces Salir Apagar el Pentium 4 Apagando Perfecto Apagado Entonces Mi portátil Y esta fue Entonces La prueba De Locos Linux La versión Locos Linux 22 De 32 bits En mi poderosísimo Pentium 4 Buenas Bueno Y Buenas